Hola, mi nombre es Ramón Sánchez Ruiz, alumno de Ciencias Ambientales y vengo a presentar mi proyecto Natura, Tortugas Marinas en el Mediterráneo. Siguiendo en el orden de las diapositivas, vamos a comenzar hablando sobre qué es una tortuga marina. Las tortugas marinas son grandes reptiles con pulmones que habitan distintos tipos de mares a lo largo del mundo y que, generalmente, se caracterizan por tener un caparazón duro cubierto de escamas, el cual va unido a su columna vertebral y con el que tienen cierto tipo de sensibilidad. Entre las especies que se pueden encontrar en el Mediterráneo, las más frecuentes son la tortuga boba, que es la tortuga de la imagen, la tortuga verde y la laud. ¿Pero por qué realizar un proyecto Natura sobre tortugas marinas? Son varios los motivos, como por ejemplo, que todas las especies de tortugas marinas tienen algún tipo de grado de amenaza según la IUCN, a excepción de la Franca, de la cual no se tienen suficientes datos. Los efectos que tienen sobre ellas el cambio climático y el aumento de avistamientos tenidos en nuestras costas. Una vez elegido el tema y teniendo presentes los objetivos del aprendizaje de servicios, se han llevado a cabo seis sesiones con diez alumnos de la ESO PDC, pertenecientes a la Escuela San José Jesuitas de Valencia, en la que no solo hemos aprendido, sino que también hemos puesto en práctica los conocimientos adquiridos mediante una serie de actividades. Como por ejemplo en esta sesión, en la que los alumnos desarrollaron representaciones de los caparazones de las tortugas más comunes del Mediterráneo. Una pequeña representación de cómo se vería un nido, o esta sesión donde dieron una segunda vida a plásticos desechados para realizar unas pequeñas medusas, combinando un animal del que se alimentan algunas tortugas con un material que por desgracia acaban ingiriendo. Estas serían solo algunas de las actividades que se han llevado a cabo con los alumnos. Una vez realizadas las sesiones, los alumnos han desarrollado su propia exposición para transmitir los conocimientos adquiridos realizando una sesión con tercero de primaria. Además de desarrollar sus propios juegos, elegir las muestras que van a utilizar y elaborar un cajón. Espero que os haya gustado mi presentación. Muchas gracias.